En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Durante los últimos 10 o 15 años, nuestra generación ha experimentado cambios en extremos notorios en el área de la sexualidad humana. La ideología de género se enfrasca en opinar que el sexo define solo características biológicas que causan que un individuo sea varón o hembra, y que el género, masculino o femenino, es una construcción social y no biológica que está determinada por lo que la persona siente que es, ya sea hombre o mujer, independientemente de sus órganos genitales. Nos hallamos en medio de una revolución sexual sin precedentes, creada de manera artificial. Se trata de una nueva ideología de género, nunca antes conocida en la historia de la humanidad. Sus ideas no son innovadoras, sino destructoras de las bases que ofrecen estabilidad a la sociedad entera. El concepto de matrimonio se basa en el entendimiento de que en su naturaleza el hombre y la mujer están capacitados de formas diferentes, y cuando ocurre la unión conyugal se complementan el uno al otro y adquieren nuevas capacidades, como la de la procreación, lo que algunos llamarían equipamiento dado por la naturaleza. Obedece a un diseño inteligente, no de parte de un dios impersonal, sino de un señor omnisciente, sabio, justo, santo y personal, que colocó sus huellas sobre una pareja portadora de su imagen, para que se complementaran, se disfrutaran mutuamente y se reprodujeran. Después de la caída, la imagen de Dios en el hombre y en la mujer quedó distorsionada. Eso trajo como consecuencia la desfiguración de su funcionamiento y una redefinición de sus roles, que ha empeorado en las últimas décadas con la revolución feminista, seguida por la revolución sexual de nuestros días. Dios, al crear al hombre, lo hace perfecto. De hecho, uno de los versículos de Génesis, capítulo 1, dice Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Era excelente. La creación era perfecta. Es importante recordar que la caída del hombre fue el resultado de una mentira que alteró la verdad revelada por Dios. Del mismo modo, la ideología de género es un engaño contrario a lo revelado por el Creador en su santa palabra. Tal y como nos lo describe la escritura en Romanos, capítulo 1, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El ser humano ha cambiado esa verdad de Dios por la mentira, que es más atractiva, más creíble, y muchos han caído en esa mentira. Iglesias completas. Pastores. Claro, si alguna vez lo fueron. El profeta Isaías nos lo ha recordado desde hace muchos siglos. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Con la caída narrada en Génesis, capítulo 3, todos los aspectos del ser humano se afectaron. Esto incluye la naturaleza física, la facultad mental, las emociones y la dimensión espiritual. Dios nos creó para que existiera armonía en todas las áreas. Sin embargo, con la entrada del pecado, esta conformidad se perdió. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. La palabra griega para hechura suya es poiema, de donde proviene el vocablo poema. Este término expresa la idea de belleza en la forma y en el patrón dado, tal como sucede con una obra magistral. Por eso el rey David escribió en el libro de los Salmos, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuando Dios diseñó al primer ser humano, tuve en cuenta cada detalle, y lo mismo hizo con cada criatura que él formó en el vientre de una madre. Cada ser es diferente y único. Siempre recuerda que tú eres absolutamente único, igual que ocurre con todas las demás personas. Aunque la supuesta ciencia, aunque el hombre que vive bajo el gobierno y controlado por el pecado, aunque las fuerzas del mal quieran cambiar la verdad de Dios por la mentira, sabemos que tenemos a Jesús, quien vino para revelar la verdad, como él afirmó, para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Cristo, no solo se encarnó para revelarse como el Salvador, sino que también vino para revelar la verdad en su totalidad. Esta idea se completa en Juan 10.10, cuando Jesús expresa, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Amén. 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 Gracias.